¡Suscríbete al canal! ¿Qué voy a hacer? Hola, mi amor. Hola, ¿qué pasó, cariño? Mi amor, ¿te acuerdas que te dije que tenía un retraso? Lo que pasa es que dio positivo. Hice la prueba y sí, estoy embarazada. Ven, te necesito. ¿Qué? ¿Qué estás embarazada? No, 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 no. Ese hijo no existe. ¿Quién sabe con cuántos hombres estuviste? ¿Y ahora me vienes a culpar a mí? Conmigo no cuentes para nada, ¿eh? Y olvídate de que existo. Adiós. ¿Por qué me dices eso, mi amor, no? Ay, por qué, Dios. ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Y ahora qué voy a hacer? Mi novio no quiere apoyarme. No tengo a mis padres. Estoy sola en este mundo. Lo mejor sería quitarme la vida. Yo ya no quiero vivir más. Ya no puedo más. Mi vida no tiene sentido. Al fin dejaré de sufrir. Dios mío, perdón. Perdóname, hijito. ¡Ey, niña! ¿Qué haces ahí? Si estás pensando lo que yo creo, no lo hagas. Baja, por favor. Aquí estoy yo para escucharte. No lo hagas. Mi niña. No estás sola. Me tienes a mí. Yo no puedo más con mi vida. Oh, claro que puedes. Vamos, tenemos que hablar. Estoy yo para escucharte. No sé quién es usted, pero yo no puedo más. Fui una tonta. Creyendo que un hombre me amaba, me entregué a él. Y producto de ello estoy embarazada. No tengo a mis padres. Él no quiere saber nada de mí. Ya no sé qué hacer. Estoy sola en esta vida. Tranquila, princesa. Entiendo que en este momento sientas que no tienes salida. Pero piensa un poco en tu bebé, en ese ser indefenso que llevas dentro. Él solo te tiene a ti y tú solo lo tienes a él. Sé que tienes miedo, pero ser madre es lo más maravilloso del mundo. Dios nos regala esa bendición a todas y tú la tienes. Así que no reniegues de ello. Y nunca digas que tu hijo es un error, porque es el único amor del que nunca te vas a arrepentir. Lo sé, nadie dijo que ser madre es fácil. Al contrario, es complicado. Pero tienes la oportunidad de darle lo que no te dieron a ti. Un hogar, así sea solo de los dos. Cariño y mucho amor. Y no te preocupes por el imbécil que te abandonó. Una persona que actúa así no merece ser llamado hombre. Y mucho menos padre. Que se vaya y que no vuelva más. El daño que te está haciendo, la vida se lo devolverá. De verdad, no entiendo a los hombres que abandonan a sus hijos. ¿Acaso se les olvida que una mujer fue quien les dio la vida? Pero tú estás aquí, para ese bebé. Y viene en camino. Los problemas son múltiples, pero Dios te guiará en ese duro camino. Mujer, si estás sola con tu hijo, no significa que no eres digna de tener una familia. Significa que ese hombre no es digno de tenerlos a ustedes. Por favor, no pienses en tirar la toalla. Levanta bien la cabeza. La vida a veces no es justa. Pero recuerda que después de cada tormenta, llega la calma. Y cuando tengas en tus brazos a ese pequeño angelito, comprenderás que todo ha valido la pena. Que no eres en tus brazos a ese pequeño angelito. ¡Vamos a mí! 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 Gracias por ver el video.